Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Juan 5, 24, Jesucristo dijo, El que oye mi palabra y la guarda, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Puede cambiar tu ser, hasta creer en mi cristo.